Santiago Plaza, take 3. Mi mayor deseo es no detenerme para no perder el compás. Y seguir continuando y continuar siendo un permanente viajero en los hechos históricos de mi país y del tercer mundo. No fue, por tanto, solo la vocación estética lo que me hizo cineasta. Fue también una necesidad ética. Tengo el proyecto de hacer un film sobre Santiago Álvarez desde que lo conocí en el Festival de Leipzig, en entonces Alemania Democrática, en 1973. El profesor de Leipzig tenía una lenguaje que era de él. Una cosa que él decía, ¿no? Si no tiene inspiración y tal, yo voy a mi escritura y hago lo que hay aquí dentro. Su film más conocido, badalado, estudado, fue hecho así. Son jóvenes que seguran la idea de nau y crean un videoclipe. Era como un taller formador de cineastas. Era la escuela de cine que no había, que no existía. Y cómo te entrenaba haciendo una película por semana. Y me atrevería a decirte que es muy probable que tampoco él se viera como creador. Yo creo que él se descubrió como creador. Un poco como Picasso con su mirada. Se veía que Santiago tenía una mirada muy particular. Es obvio que veía el mundo de cierta manera. Los documentos de cineastas, si vamos a ir a la mañana y vamos a ir a ir a alguien, deberíamos ir a Santiago para la ayuda y para la inspiración. ¡Suscríbete al canal!